En un precio de familia visitando una mansión Conocí una muchachita que tocó mi corazón Yo le dije a mi papá desde que la conocí Yo le dije a mi papá desde que la conocí Esa muchachita linda yo la quiero para mí Y esa muchachita linda yo la quiero para mí ¡Y sigue la fiesta! ¡Oye eso! ¡Esto García, el capitán de los merengueros! Yo sé que estamos chiquitos pero vamos a crecer Yo sé que estamos chiquitos pero vamos a crecer Cuando estemos de provecho quiero que sea mi mujer Cuando estemos de provecho quiero que sea mi mujer Y viene sonando el cachimbo de Jicoté ¡Y sigue la fiesta! ¡Suscríbete! 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 Y sigue la fiesta ¡Soy eso! ¡El heredero! ¡Tú supiste! ¡Sue! ¡Sue!